Música Les damos la bienvenida a Impacto de Vida, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Elaine Enríquez, agradecida por su sintonía. Tenemos hoy un invitado muy especial que nos va a traer a conversación los privilegios del matrimonio. El pastor Héctor Manso se encuentra con nosotros vía Skype. El pastor es conferencista y fundador de Ondas de Vida Network, cadena radial cristiana que comparte el evangelio a través de sus 12 frecuencias distribuidas a lo largo de los Estados Unidos, cubriendo importantes ciudades en los estados de California, Oregón, Utah y Nevada. Bienvenido pastor, gracias por estar con nosotros acá en Impacto de Vida. Elaine, ¿qué tal? Me complace mucho en esta oportunidad nuevamente el poder participar en este prestigioso programa, especialmente en lo que viene a ser este tema tan vital, tan necesario y tan importante en el marco del propósito de Dios. Un saludo muy especial para todo el equipo que produce este programa, para Marcelo, para Iván, y también para usted que siempre es un alto privilegio participar en programas como estos. Muchísimas gracias pastor, para nosotros igualmente es de mucha alegría tenerlo acá nuevamente en el programa. Y hablando de un tema tan interesante que nos concierna a todos. Ahora, ¿cuál sería el privilegio del matrimonio? El matrimonio contiene diversos privilegios, los cuales enriquecen de una manera considerable la vida de aquellos que toman tan importante decisión. Primero, vemos que Dios fue el autor del matrimonio y que lo hizo en el entorno cuando el primer hombre, nuestro padre Adán, por así decirlo, se encontraba en un estado de soledad. Dios mismo declaró y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Uno de los más grandes privilegios que tenemos como seres humanos al unirnos en matrimonio es que podemos contar con la compañía de alguien que representa un aporte, un complemento y una bendición por parte de Dios. Está escrito que el que haya esposa haya el bien y alcanza el favor, la benevolencia del Señor. Y de ahí es también donde podemos nosotros traer a colación la declaración que dejara escrita el sabio Salomón que mejores son dos que uno, porque si uno cayere, el otro lo levantará. Podemos decir entonces que uno de los privilegios que encabezan lo que es esta unión viene a ser el compañerismo, el apoyo mutuo, lo que es también el poder experimentar deleite y placer a través de la intimidad y en el marco de todo esto el poder reproducirnos dentro de lo que es el orden divino. Una cosa es engendrar hijos y traerlos a este mundo fuera del matrimonio pero otra muy diferente es engendrarlos en un compromiso que representa obediencia y la continuidad del propósito de Dios. Por lo tanto, el que alguien se une en matrimonio significa que tiene alguien donde apoyarse, con quien compartir, alguien que complementa su vida y que por supuesto hace que su vida sea mucho mejor y esto dependiendo de la persona con la que se une el año. Pastor, hay diferencias me imagino obviamente entre el hombre y la mujer eso conlleva diferentes responsabilidades ¿Cuáles serían esas responsabilidades y cómo las pueden conllevar? Ah sí, muy interesante porque somos diferentes y cuando se trata de establecer un matrimonio sólido, saludable, estable se requiere el cumplimiento de ambas responsabilidades que descansa sobre cada uno de los cónyuges. Inicialmente tenemos que tanto el hombre como la mujer ocupan un rol fundamental en esta relación y las responsabilidades difieren unas de otras es decir, el hombre se establece en la palabra del Señor como la cabeza, como el dirigente, como el que provee como el que instruye, como el que enseña, como el que establece un modelo para que su descendencia pueda seguir un ejemplo de conducta admirable entra lo que es la administración de lo que Dios les ha confiado incluyendo los bienes y en el caso de la mujer está lo que es la otra parte que establece un balance en la relación se le establece a la mujer que debe respetar al marido al marido se le ordena que ame a la mujer el marido básicamente viene a establecer el fundamento de la casa que habrá de edificar la mujer y que se establece en la escritura que la mujer sabia edifica la casa pero que la necia con sus propias manos la deriva en resumen las responsabilidades consisten en tener ese sentido de conciencia de dirigir sostener de guiar de proveer de administrar de instruir en el caso del hombre y la mujer representa lo que es la otra cara de la moneda o el otro lado que traería un balance equilibrado con lo que representa también su participación con una actitud de respeto de sometimiento y de honra así es pastor algo que en estos momentos viene a mente para preguntarle como es que el mundo ve el matrimonio versus como Dios ve el matrimonio porque pregunto esto porque hay personas que se casan y al poco tiempo se divorcian se vuelven a casar se vuelven a divorciar pero cuando Dios une un hombre y una mujer tiene un gran propósito sobre la faz de la tierra sí muy interesante porque vemos como con el paso de los años lo que es el concepto del matrimonio ha venido devaluándose y si uno se aparta de los principios establecidos en la palabra de Dios con mucha facilidad comenzará a cultivar pensamientos y ideas que son contrarias al propósito del matrimonio de ahí precisamente es donde surge una mente liberal donde no solamente con mucha facilidad se toma una decisión tan compleja de manera precipitada y las personas no consideran que el matrimonio entre otras cosas es un pacto que se efectúa delante de Dios y que el matrimonio a uno lo protege de diferentes factores que pueden ser una amenaza para su propia vida y para su bienestar el matrimonio cuando hay una persona que realmente es cuerda le ayuda a ubicarse en su posición a mantenerse en el marco de lo que representa una vida responsable madura y pudiéramos decir también una vida mucho más complementada que cuando surge esa clase de procedimientos donde con mucha facilidad las personas se casan se divorcian se vuelven a casar desarrollan patrones de comportamiento que son nocivos o dañinos y aún en ley hay casos donde las personas llegan a un punto que después de tener determinados fracasos matrimoniales optan por finalmente vivir solteros ellos llegan a la conclusión que esa es la mejor decisión para sus vidas y yo recuerdo el caso de una persona que me la encontré hablando una vez un americano en un gimnasio y surgió el tema del matrimonio y él decía que se había casado cinco veces y las cinco veces se había divorciado pero que había llegado a la conclusión que era mejor tener cinco perros que haber tenido cinco esposas que porque a los perros les hablaba les ordenaba que se salieran se salían y nunca le contestaban mal entonces realmente es una lamentable realidad la que se vive porque cada vez que surge el rompimiento de una relación matrimonial eso en la Biblia se identifica como el asesinato de un matrimonio y que en ciertos casos viene a ser todavía mucho más difícil porque cuando hay alguien que muere físicamente uno lo entierra y ya se hace la idea de que no podrá volver a verlo pero en el caso de la muerte de un matrimonio es donde la situación sigue latente porque ciertamente ya no existe la relación matrimonial pero los conchujes siguen vivos así es pastor y hablando de la soltería ¿está en los planes de Dios? esta pregunta es muy interesante y a veces algunas personas se confunden el matrimonio sin lugar a dudas lo estableció Dios pero vemos que hay quienes realmente pueden vivir sin unirse en matrimonio y esto por supuesto no lo determinan ni las circunstancias ni los desafíos de la vida sino más específicamente lo que es la persona comúnmente nosotros desarrollamos conceptos de que todas las personas tienen que unirse en matrimonio que cuando llegan a determinada edad entonces deben casarse y cuando hay ya quienes tienen 30 35 40 años y no se han casado comienzan a dudar de ellos y por qué razón no se casan vemos que el apóstol Pablo toma en cierta forma un tiempo para hablar acerca de lo que representa esto es verdad a muchos a la gran mayoría de personas el matrimonio nos hace bien de ahí precisamente vemos cómo se comienzan a notar cambios aún en el físico de la persona porque ya no sólo ha mitigado su soledad no sólo cuenta con alguien que lo atiende que le sirve que hace que su vida sea mucho más llevadera y placentera pero también físicamente las personas cambian porque el cuerpo como que se asienta pero esto no es para todas las personas hay algunos que realmente no tienen la inclinación ni el interés ni el deseo de casarse y uno uno de los una de las señales que podrían indicar esto es si tiene el don de continencia porque si no lo tiene dice Pablo que mejor es casarse que quemarse pero específicamente lo que es casarse o estar soltero que es mejor eso lo determina la persona pastor que pueden hacer las personas cuando enfrentan el conflicto porque cuando dos personas hombre y mujer se unen obviamente son dos diferentes puntos de vista donde pueden llegar a un desacuerdo si es verdad venimos de un trasfondo diferente fuimos creados de manera diferente tenemos pensamientos diferentes intereses diferentes y cuando viene la unión matrimonial esto requiere un periodo de tiempo para que puedan existir los ajustes el acoplamiento Dios de una manera sabia nos diseño diferentes el querer hacer que el esposo piense como la esposa va a ser motivo de muchas riñas de pleitos y disensiones pero ya lo que representa este proceso de unidad con todos los diferentes aspectos de una manera natural puede dar lugar a los conflictos y el tener conflictos en el matrimonio no significa que no haya sido la voluntad de Dios el haberse casado con determinada persona eso lo determina la magnitud de los conflictos y el periodo con el que ellos han estado bregando ahora cuando surge un conflicto hay una palabra que es importantísima y que ayudará a que uno pueda superar semejante desafío esta palabra es la palabra control el apóstol Pablo la identifica como el dominio propio significa que uno tiene control y dominio de sus pensamientos de sus emociones de sus impulsos y principalmente de su lengua porque cuando surge un conflicto algunas personas quizás la mayoría cometen el gravísimo error de atacar al cónchuge en vez de atacar el conflicto y son dos cosas completamente diferentes siempre una medida sabia es controlando lo que uno quiere decir es decir uno debe pensar en lo que dice y no decir lo que piensa se ha dicho que nadie es tan sincero con su cónchuge como cuando está enojado por lo tanto los conflictos pueden ser un medio que nos ayuda a crecer en nuestra relación matrimonial pero para que ese conflicto pueda ser de ayuda en nuestro crecimiento hay que tener cordura hay que tener dominio propio y hay que tener una postura de madurez hay que ser lo suficientemente maduro alguien dijo que el primer año cuando uno se casa el marido habla y la mujer escucha el segundo año de casados la mujer habla y el marido escucha y el tercer año de casados los dos hablan y los vecinos escuchan esto no es saludable definitivamente que no pastor ahora hablando del divorcio refiriéndonos a la palabra de dios cuando las personas piensan o determinan que es una salida para ellos sabemos que la biblia habla y da opciones de la del cual te puedes divorciar y está bien con el señor háblenos sobre eso el yo he encontrado cuatro razones bíblicas por las cuales las personas pueden tomar semejante decisión y uno tiene que ser muy cuidadoso porque no en todos los casos el divorcio es la salida para la realidad que se está viviendo estoy aclarando que no en todos los casos cómo es que se puede tomar una decisión sensata en un tema tan importante tan complejo y que puede provocar repercusiones muy dañinas con severos daños algunos de los cuales toman años en poder reparar o sanarse y que en muchos de los casos viene a ser mucho más recomendable el procurar restaurar la relación que comenzar una nueva relación el problema en algunas personas es que comienzan a usar su mente para fomentar ilusiones que realmente no son válidas ni aplican a su vida ni aplican a su familia ni al propósito de Dios como como yo puedo saber si mi divorcio es bíblico y se respalda en la palabra del señor para no sufrir repercusiones mayores primer factor es correcto que una persona se divorcie cuando existe lo que es un acto de inmoralidad persistente en palabras diferentes cuando uno de los conchuges ha fallado moralmente a su conchuge y no se arrepiente cuando hay adulterio por así decirlo si la persona se arrepiente y está procurando tratar de normalizar su vida la parte ofendida debe considerar los frutos de su arrepentimiento y de cualquier forma debe perdonar pero si no hay frutos de arrepentimiento pues entonces ya si se tiene que tomar una decisión ya sea de separación o finalmente de divorcio un detalle importante al respeto es que ambos necesitarán ayuda ayuda de un pastor o de gente profesional porque necesitan sanar tanto el que cometió la falla como el que fue la víctima segundo la biblia también afirma que se puede efectuar el matrimonio cuando existe el abuso de drogas alcohol o narcóticos porque son una amenaza para para la familia para para el bienestar la armonía y todo lo que hace bien dentro del matrimonio una persona que está en drogas y que no opta rehabilitarse que no busca ayuda que no cambia es una gran amenaza para su esposa y también para sus hijos tercer factor que puede considerarse para tomar una decisión de esta naturaleza es cuando existe un abuso físico continuo hay personas que son muy agresivas muy violentas e intentan imponer su autoridad por medio de de lo que es la violencia esto es dañino es nocivo y es peligroso cabe destacar que si hay alguien que está sufriendo esto debe buscar ayuda y debe hacerlo antes que sea demasiado tarde el cuarto factor es cuando hay alguien que abandona a su cónyuge y por determinado tiempo por determinados años desaparece no vuelve y la persona queda sola entonces Pablo afirma que podría también unirse el matrimonio ya en estos tiempos la sociedad considera las diferencias irreconciliables como otro factor para divorciarse pero yo recomendaría que deberían de trabajar en su relación que deberían quitar todo orgullo deberían de quitar todo egoísmo y deberían reconocer que cuando comenzaron lo hicieron con las mejores intenciones y que sin lugar a dudas Dios bendice tanto al hombre como a la mujer cuando se unen en matrimonio hay una bendición muy grande en el matrimonio y quienes se encuentren atravesando por situaciones difíciles deberían de buscar ayuda para que su relación sea normal sea saludable y sea bendecida por Dios pastor este es un tema que siempre es importante traer a conversación porque siempre se aprende hay cosas que nos trae conciencia y nos hace reflexionar para ahí tomar estas serias decisiones ya el tiempo nos ha alcanzado cómo podemos dar un mensaje que resume todo lo que hemos traído a conversación si el matrimonio es considerado una de las experiencias más enriquecedoras en la vida de los seres humanos por eso vemos que en el caso de las mujeres muchas en el altar están llorando por lo que representa esa experiencia y alguien dijo la mujer llora cuando se casa pero el hombre llora después no eso no es así el matrimonio en realidad es considerado una gran bendición y debe tomarse y debe tomarse con seriedad es una decisión que amerita análisis consideración y también presentarse delante de Dios por la persona con la que uno habrá de unirse y ciertamente es todo un desafío mantener una relación saludable pero lo ideal debería de ser en la vida de todas de toda persona el poder aportar para que su matrimonio sea lo que Dios diseñó y que en la Biblia se presenta como los días de los cielos sobre la tierra y esto es muy posible el matrimonio tiene muchos desafíos pero si los conchujes tienen a Dios como Señor será muy fácil que puedan tener un ministerio un matrimonio donde disfrutan la bendición continua de Dios y si alguien por alguna razón está considerando la posibilidad del divorcio debe buscar ayuda debe asesorarse bien evaluar su caso cada caso es muy particular pero lo más recomendable sería dependiendo del caso que pudieran restaurar su matrimonio porque a la larga representa una mejor decisión muchísimas gracias apostor por esta valiosa información que nos ha regalado durante la programación de este programa quisiera también que nos compartiera cómo lo podemos contactar muy amable gracias Elaine pueden comunicarse con nosotros en contacto arroba ondasdevida punto com o a través de la página triple W punto ondasdevida punto com agradezco mucho este tiempo Elaine admiro la loable labor que están realizando en equipo todo el esfuerzo que invierten y que también no sólo procuran hacer un trabajo a nivel profesional pero también con contenido bíblico que pueda ser de ayuda para tanta gente que están alcanzando a través de este medio muchas felicitaciones a todo el equipo gracias a Marcelo a Iván y por supuesto muy agradecido con usted por considerarme para compartir tan importante tema con todos los que forman parte de esta familia muchísimas gracias pastor también valoramos mucho su presencia en estos programas lo esperamos nuevamente en otra edición con otro tema interesante siempre le damos las gracias al señor la gloria y la honra es para nuestro Dios hacemos esto con mucha pasión con mucho amor para todas las personas que nos ven que nos escuchan a través de la radio en diversos países para que sepan que nosotros los acompañamos a ellos en todo su transcurso de su vida trayéndole diversos tópicos para que puedan tener un poco más de idea abrir sus mentes a otro pensar a otro sentir para que ellos puedan entonces sentirse mucho más seguros en cuanto a las decisiones que toman y cómo conducen sus vidas es así y es lo que se ve en realidad por el contenido de los programas que emiten y sin lugar a dudas el esfuerzo y la dedicación y todo lo que invierten por aportar a favor de todos los televidentes no ha quedado sin fruto y seguirá produciendo sus efectos especialmente porque el contenido de sus programas se origina en la palabra de Dios y la palabra de Dios no vuelve vacía así que muchas felicitaciones y adelante con ese excelente trabajo que están realizando a favor de tanta gente necesidad y en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo muchísimas gracias pastor muchísimas gracias a todos ustedes amigos amigas los bendigo gracias por la sintonía esperamos verlos nuevamente en otras ediciones de este programa para todos ustedes pueden seguirnos en las redes sociales muy importante van a conocer mucho más de nuestro pastor invitado también en nuestro sitio web www.ovmradio.com un abrazo virtual para todos ustedes nos vemos muy pronto bye bye y